Amigos defensores, el gobierno anunció un nuevo racionamiento de energía de alrededor de 8 horas acompañado de un toque de queda, pero ¿qué opinan los ciudadanos al respecto? Veamos. Que eso está mal pues, ¿por qué no hacen eso? Y ahora acompañado del toque de queda, ¿cree que esto mitigará la delincuencia? No, seguirá más y más y más. Parece algo injusto, me imagino, porque 8 horas sin energía. Está complicado jefe, con la delincuencia que estamos ahorita no. O sea, yo creo que esto es negligencia de los políticos, que tantas obras que no se le han dado mantenimiento, ahora que echarle la culpa a que no llueve, que el invierno es malo, pero tienen que más detrás de guardar la ciudad, echarle a los militares, todos a guardar la ciudad. Imagínense en la noche, en la oscuridad, el delincuente se va a hacer cargo de la ciudad, pues, ¿eh? Eso no es. Sería peligroso ahorita cómo está la situación. Eso es un engaño, que no dicen la verdad, simplemente tomamos una estrategia de mantenimiento. Nos quieren ver la cara de tonto, si es el frontal. ¿Cree que el tema del toque de queda mitigará la delincuencia? No les ha resultado en todos estos años, Iván. Tener un poco más de cuidado, pedirle a la policía, a los militares que tengan un poco más de cuidado con estas emergencias que están, que ya no tienen nada que ver el gobierno, porque ya es cuestión de la naturaleza con los problemas que están pasando, que no solamente es aquí, pues ya es Venezuela, Perú, que están con problemas de la sequía. Entonces, ojalá esta cosa, dijo San Pedro, nos mande un poco de agua, porque si no la cosa se va a complicar para octubre, noviembre, que están los días más críticos todavía. Con nuestras fuerzas armadas, para que un poco más de control, no más. Bueno, primero creo que debemos colaborar como ciudadanos en una situación emergente, y hay que comprenderla. Y también opino que todas estas cosas se pueden haber prevenido, lamentablemente no se hicieron, no solamente en este gobierno, sino en gobiernos anteriores. No nos queda otra como ecuatorianos que asumir todo lo que está pasando y seguir adelante. ¿Cree que el toque de queda mitigará un poco la delincuencia? No, no, porque en toque de queda me han robado dos veces los espejos de mi carro. Ojalá que los militares resguarden la salud nosotros, cuiden de nuestro bienestar, ¿no? ¿A qué hace tanta falta?